El Instituto Nacional de Migración detalló los avances y las medidas tomadas en respuesta a la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez el 27 de marzo. Entre ellas está el pago de 140 millones de pesos de indemnización, acompañamiento a víctimas lesionadas y visitas de supervisión a las estaciones migratorias y estancias provisionales para verificar su funcionamiento y operación. En un comunicado, las autoridades migratorias explicaron que el incendio, que provocó la muerte de 40 migrantes y dejó a 27 personas lesionadas, fue provocado por dos personas de nacionalidad venezolana. La dependencia aseguró que llevó a cabo la repatriación de los cuerpos de las personas extranjeras fallecidas a sus países de origen durante el periodo del 5 al 16 de abril. Referente a la indemnización para reparar el daño, se le solicitó a la Secretaría de Hacienda una partida presupuestaria especial. Con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas autorizó la suma de 3.5 millones de pesos para cada víctima fallecida. Por otro lado, se informó que suspendieron temporalmente 33 estancias del Instituto Nacional de Migración y se notificó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que certifique las condiciones de estas.